Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vuelvo a traer un mazo de Dragón del Puente Dorado, también Yeskai, rojo, blanco, azul, como recientemente os traje el mazo de combo, el mazo Storm, y concretamente en este caso con una de las estrellas del formato ahora mismo que es Inata, la Corona del Alba, que es una criatura que ha estado pasando desapercibida desde que se leo Kamigawa, yo la puse entre mi top favoritas de cartas de Kamigawa, la puse entre el top 10 de las mejores cartas, pero al final su mazo se quedó en una especie de MMD y la gente se olvidó de él. Pero como ganó el pasado New Cup en la Championship, pues bueno, pues ha vuelto otra vez a estar en los ruedos, se ve bastante a menudo, y vuelve a estar en ese podio de mejores criaturas del formato, o al menos con un mazo propio que puede ganar torneos. La gracia de Inata es que cada objetivo que haces te cuesta uno menos el hechizo, de modo que eso funciona brutalmente con Magma Opus, que tiene hasta 6 objetivos en total, si quieres puedes llegar a 6 objetivos con Magma Opus si se puede, y eso hace que cueste solamente 2 de mana, y un hechizo de coste 8, poder jugarlo por 2, pues no está mal. También por ejemplo con Marcha de la Niebla Envolvente pasa un poco más o menos lo mismo, cuesta X por cada objetivo, tienes que pagar uno más, ¿vale? Entonces si por cada objetivo te cuesta uno menos, es que este hechizo es gratis, bueno, cuesta uno azul y puedes hacer infinitos objetivos, básicamente, es lo que quiero decir. Así que la Marcha de la Niebla Envolvente también funciona muy bien. Y no olvidemos que Inata es un 4-4 Vuela Roya, o sea, de por sí ya es una criatura peligrosa, tiene el de reducir tus hechizos y el de elevar los costes de los de los rivales, y eso también es bastante importante. Así que bueno, le metes dragón del puente dorado para acompañar sencillamente porque encaja en estrategia, otro bicho 4-4 Vuela Prisa que genera fichar tesoro que los tesoros dan el doble de mana, y dices, pues ya está perfecto, lo tenemos todo, ¿qué más queremos? Por supuesto, como todo buen mazo rojo hoy en día, es que no hay ni un solo mazo rojo que no lleve 4 copias de fábula del rompespejos, no digo que sea una carta que haya que prohibir, pero es cierto que está presente, o sea, no está tan rota, es muy, muy, muy buena, lo que pasa es que es muy buena y muy útil siempre, pero no está rota, es una carta muy bien diseñada, muy poderosa, pero sin decir, oh, qué injusta, oh, qué rota está, oh, es que es insuperable, tal, no, no, simplemente es muy buena, ¿no? Me sorprendería muchísimo que tuviesen que llegar a prohibir alguna carta de ese estilo, ¿no? Y ya luego todo lo demás del mazo puede ser simplemente defensivo, 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 como por ejemplo, esta copia de riesgos de campo punzante, esta copia de sobretensión, virote que exilia a Creatures Oplings Walker, solamente hace 2 daños pero es instantáneo, desactivación de jugar 4 copias para contrastar cosillas, más contrahechizos en forma de hacer desaparecer, más contrahechizos en forma de negar, más removal en forma de chispas, y la iteración expresiva que es la mejor ventaja de cartas y más eficiente del formato, y ya está. Y luego, bueno, pues algunas tierras variadas para un mazo rojo, blanco, azul como es este, tierra que se convierte en criatura por aquí, que te puede ser guiar alguna partida, y como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikera, no os aviso, este mazo está diseñado para enfrentarse a un entorno competitivo como el del New Capena Championship, que por cierto, torneo que ganó, en el cual quizás el metajuego es menos agresivo que en Magikarena, yo ahora mismo voy a jugar algunas partidas en Rankeds en Magikarena, y es muy posible que me encuentre con muchos mazos agresivos, y yo creo que este mazo, si lo jugáis vosotros, sobre todo al mejor de una partida en Rankeds en Magikarena, yo creo que habría que intentar meter las 4 copias de Sobretensión por encima de las 3 copias de Virote Bendito por las Llamas, o alguna copia más incluso de Fuego del Dragón, si puede ser más removal, porque los mazos son más agresivos, puede que eso lo paguemos. Bueno, vamos a jugarlo, estamos jugando en Mítico, un rango altito, top 600, así más o menos, así que los rivales no van a estar haciendo mucho el tonto, sino que van a jugar relativamente en serio y relativamente bien, así que bueno, yo digo que seguramente el listado que estoy jugando no sea el óptimo para rankear en Magikarena, porque he copiado directamente el listado que ganó el torneo, el Pro Tour, así que si queréis probarlo, yo os recomendaría alguna chispita un poquito más adecuada, más acertada, como lo que os he comentado básicamente, no tiene mucho más misterio. Sale el rival, y precisamente tenemos un poquito de defensa para los primeros turnos, y luego un Dragón del Puente Dorado para más adelante, yo creo que la mano es perfecta, así que nos la vamos a quedar. Tenemos Mana Rojo del primer turno, Mana Azul del segundo, y esta tierra enderezada ya en el tercero. Y luego, como digo, Carta Defensiva del primer turno, Carta Defensiva del segundo turno, Carta Defensiva del tercer turno si quieres, también la puedo utilizar ahí. El rival no está muy top, está en el 96%, vamos a ver qué es lo que nos juega, y a ver a qué nivel nos lo juega. De momento, lo primero que ha jugado es una tierra roja, como un Cubil del Osgo, que huele a mazo agresivo con rojo, así que Clase Bardo, esto sí que me deja totalmente sorprendido. No va a llevar criaturas que aguanten uno, eso nos perjudica, pero creo que los dos primeros contrahechizos que tenemos y este Removall van a ser claves para que podamos ganar la partida. Vale, con Clase Bardo ahora todas sus cartas legendarias le cuestan dos menos. Eso hace peor nuestra desatrizada, pero no juega nada. Qué raro. Venga, tierra enderezada, pasamos turno. Parece que estos riesgos de campo punzante ya no van a tener utilidad, así que probablemente ya en breve los voy a acabar jugando girados como tierra. Tenemos muchas tierras, de todas maneras. Pero a este tipo de mazos nunca le sobran las tierras. Vale, Sonia y Selena. Como os decía, problema, no podemos contrarrestarla. La vamos a dejar entrar, lógicamente. Y Kodama del árbol del oeste, que sí podemos contrarrestar con la desactivación de jugar, que si no, no lo íbamos a aprovechar nunca. Así que nosotros encantados y contentísimos. Vale, y ahora voy a jugar tierra de turno, que va a ser tierra enderezada. Vamos a pedir aquí el segundo mana rojo para matar a Sonia y Selena ya. Elegimos un dragón de la mano, que va a ser este dragón del puente dorado. Le hacemos cuatro daños a Sonia y Selena, que se muere. Y nos reservamos este contrahechizo que puede que nos sirva, puede que no, ya lo sabremos más adelante. Problema. El problema es que nos va a estar agobiando todo el rato. Cada carta que juega es realmente muy peligrosa. Fijaos, esta carta era peligrosa, esta carta es peligrosa. Sube a nivel 3 la clase bardo, eso nos viene bastante bien realmente, porque significa que este turno lo ha perdido, ¿no? Y yo creo que, visto lo visto, el mazo solamente necesita un mana blanco. Nunca juguéis doble blanco, no lo vais a usar. Visto lo visto, vamos a meter el dragón del puente toda la mesa. Vamos a intentar ganar la partida atacando. Dudo que consigamos contrarrestar algo con hacer desaparecer. Y a partir de aquí él ya obtiene una ventaja de cartas loquísima, ¿vale? Vale, nos juega Kolbori, que no recuerdo que hacía. Si controla 3 o más que 0 a la legendaria gana más 4 o más 2 y vigilancia. Juega Gorogoro, que podemos contrarrestar y debemos contrarrestar. Le quedamos a loco. O sea, tengo que contrastar lo que jode, básicamente, resumiendo. De hecho, el Gorogoro da prisa, ¿eh? Había que contrarrestarlo. El Gorogoro por un mana rojo da prisa a todas sus criaturas y ya nos podía atacar con esto. Que es un 3-5, da ventaja de cartas con su segunda habilidad. Es que es una carta que no se juega nada y lógicamente, pues, no sabes lo que hace hasta que te la lees. Se convertiría en un 7-7, ojo, con 3 criaturas legendarias. Así que esperemos que no las robe. Nosotros podemos hacer Magma Opus en su mantenimiento y girarle dos tierras o la criatura y esta tierra, por ejemplo, ¿eh? A ver si hago Dragón del Puente Dorado. No tendríamos mana suficiente. Tendríamos 5 de mana en total. No sé si hacer otro Dragón del Puente Dorado o el Magma Opus. Creo que el Magma Opus es buena opción, realmente. 3 y 3, 6 y 2, 8. Venga, sí, vamos a hacerlo en su mantenimiento. Lo que no sé... Bueno, vamos a... Ya veremos. Venga, atacamos. Espero no estar equivocándome. Quizás tendríamos que dar juego al Dragón del Puente Dorado ya este mismo turno. Finalizamos turno y vamos a... Hacer 4 daños a él. No creo que nos pueda matar este turno, ¿verdad? Le voy a girar dos tierras, creo, en su mantenimiento. Y le voy a dejar enderezado el Colbori. Espero no tener que arrepentirme de eso. Ponemos un 4-4 que también bloquea. O sea, no creo que nos pueda quitar 20 vidas en un solo turno. Él se queda a 8 y luego tenemos dos voladoras que pegan de 8. Un poco es la razón por la cual he seguido este camino, ¿no? Él extrae el maná de las tierras, saca dos rojos. Vamos a ver si los usa o no los usa. Las dos cartas que hemos robado, bueno, pues... Y nada, que no está mal. Al final hemos tenido que... Y decide extraer... Era mi duda, si iba a usar el maná para usar la habilidad de Colbori. En cuyo caso, pues prácticamente ya hemos ganado la partida. Ha girado un maná extra para activar el Colbori y se le ha quedado un rojo en el pool que no ha usado. Podría haber sacado verde, pero se ha equivocado y no sacó verde. ¿Vale? A ver, aquí el rival se puede ir de madre en un solo turno. Como podéis ver, la habilidad de la clase bardo es loquísima, la del nivel 3. Y mientras que vayan saliendo que otros puede jugar muchas criaturas. El problema, como digo, es que nosotros pegamos de 8 volando. O sea, lo he hecho por eso. Yo ya he echado las cuentas y digo, pues hacemos 4 daños con el este. Buena partida. Así que pegamos de 8 volando y ganamos la partida. La duda era, haber jugado el dragón del puente dorado el turno anterior, yo creo que hemos hecho lo correcto. No sé, no sé. Alana y Elena tienen alcance, por cierto, Sony y Selena. Así que nos podría haber jugado una Sony y Selena y habernos bloqueado. Eso habría sido un problema, lógicamente. Afortunadamente no lo ha hecho, no ha tenido esa Alana y Elena y no nos ha bloqueado un dragón. Y nos podría haber ganado después porque sus criaturas ya veis pegan 6, 8 y les da prisa y te gana, ¿no? Teníamos un bloqueador, dos bloqueadores y jugábamos y nata. Bueno, pues el rival estaba jugando un mazo un poco... un poco meme. No es un buen mazo el mazo bardo. Si te sale la clase bardo del segundo turno el mazo mejora bastante, lógicamente. Le ha salido, pero aún así, fijaos, tarda mucho tiempo en empezar a carburar. No es un mazo bueno, pero es divertido, es un buen mazo casual, eso sí. El problema es cuando no le sale la clase bardo. Es que si no le sale la clase bardo el mazo no hace nada. Es lentísimo. Vale, sale el rival, tenemos los tres colores de mano inicial, solo dos tierras y dos marchas que son demasiadas marchas. Me la voy a quedar... Me la voy a quedar porque, bueno, no está mal, pero es que esta carta es para proteger tu dragón fundamentalmente o tu innata. Salimos de tierra girada y ojo, si no robamos tercera tierra esta partida está perdida. El rival es top 349, o sea que está en un nivel bastante alto. Vale, hemos robado tercera tierra, buenas noticias. No tenemos mana azul todavía, me hace ilusión tener mana azul, ¿vale? Así que voy a jugar mana azul y no vamos a perder ni un segundo, vamos a matarle ese vampiro, vale, mazo rojo-negro. Prácticamente todos los mazos con rojo-negro en el cosechador sean del tipo, que sean mazos de vampiros, sean mazos de sacrifice, sea lo que sea, el cosechador está presente en todas partes. Vale, fábula del rompe espejos que es la jugada que vamos a hacer nosotros el siguiente turno. Va un turno por delante del rival, obviamente, porque ha salido antes que nosotros. Y no sé qué vamos a hacer. Posiblemente juegue el dragón, o sea, posiblemente no voy a bloquear, ataquemos con el chamantrasgo, ponemos una ficha de tesoro y juguemos el dragón, ¿vale? Tenemos dos dragones, además, y además podemos protegerlos, entonces yo creo que meter el dragón, aunque sea un poco así pronto, lo vamos a aprovechar. Incluso aún a riesgo de que nos lo pueda matar, ¿vale? Sé que nos lo puede matar, pero si nos lo intenta matar como tiene que hacerle objetivo, este sí que es un problemón. Porque es indestructible. Bueno, gana indestructible, ya me entendéis. Mira, voy a descartar una marcha de la niebla envolvente y el virote me lo voy a quedar para matar el token ese que tiene ahí. Obviamente tengo que atacar y ver qué hace el rival, ¿no? Para poner la ficha de tesoro y meter el dragón en mesa. Lo mismo ni bloquea. Sí, bloquea, sí. Y podríamos intentar matar con el virote esto, pero él sacrificaría en respuesta al chamantrasgo. Yo creo que vamos a darle al rival a decirle enhorabuena a salvador del depredador de Inmestrum. Jugamos el dragón que podemos proteger. A ver, yo aquí mi plan sería intentar ganar a la carrera. Meter el segundo dragón y pegamos 8 y 8, 16 y 8, 24 muy rápidamente. Este ataque me sorprende bastante. ¿Podríamos bloquear aquí? Pero yo creo que no. Vamos a bloquear ahí. Y lo que pasa es que si tiene una anticriatura y me mata en respuesta a esto, el dragón del puente dorado pues le he liado bastante, ¿no? Lo importante aquí tiene 6 de mana, tiene muchísima mana. A ver si se gira. Vale, nos intenta matar el dragón del puente dorado dándole menos 4 menos 1. Eso me da igual, ¿verdad? Si la que tú eres blanca es menos 4, menos 4. Vamos a dejar que se resuelva. Se queda en 0,3, no se muere. Pues vale. No le mato la ficha pero el dragón se conserva y también conservamos esto que es importante. Y gancho de 1. Bien jugado. Vamos a salvar el dragón. Ahora sí. Pero tenemos un problema. Nos quedan solamente 14 vidas. Si tiene otro removal adicional pues ya sí que hemos perdido totalmente. Claro, lógicamente. Vale, pues no. Lo hemos salvado así que ese gancho no hace nada. Vale, pero nos quedan 14 de vida. Él fijaos que tiene atacantes. Si yo me vuelvo loco atacando con los dragones también voy a acabar perdiendo. Vale, tenemos que guillip. Buena noticia. Voy a jugar el segundo... No, voy a jugar más mana rojo. Y vamos a meter el dragón. Vamos a atacar de 8. Él tiene muchísimos atacantes 3, os recuerdo. Hay que matar a este Kikijiki para que no copie otro depredador de Imestrum o Cubil del Osgo. Por cierto, también tiene uno. Aunque si copias una tierra de estas aunque ya esté convertida en criatura vuelve... O sea, la copia es una tierra y tienes que ir a pagar 4 para convertirla. Vale, esto exilia. Por tanto, no perderemos la vida del gancho. Vale, la cuestión. Nosotros el siguiente ataque representamos daño letal. También podría haber hecho otra cosa. Podría simplemente haber dejado que intentase copiar con el reflejo del Kikijiki. Lo que pasa es que siempre habría copiado el depredador de Imestrum. Yo creo que no habría merecido la pena dejar vivo el Kikijiki. Nosotros representamos daño letal porque el Kikijiki copia un dragón del puente helado y pegamos 12, ¿vale? Entonces no va a atacar con el depredador de Imestrum. Nos quedan 13 vidas todavía o no debería. Le queda una carta en mano. Si lo que se topdeca en la mano pues es muy bueno pues nos gana. Y ataca. Me acaba de dejar totalmente a cuadros. Obviamente me como el daño. Nosotros podríamos topdecair algo bueno también. Magma Opus, por ejemplo, nos daría la partida también. O algo. Vamos a ver. Nos quedamos en 6 y vamos a ver qué es lo que tiene cuál es la última carta de su mano. Y obviamente es buena. No me lo puedo creer. Pues nada, bien jugado. Tú ganas. Bueno, a ver si lo basamos yo qué sé. Un Magma Opus como decía. Pan para hoy. Hambre para mañana. Podríamos girarle. Bueno, sacarle fase del depredador y el cubil de los go. Es que no quiero seguir penando. Vamos a penar un turno más. Venga, va. Porque aún no hemos muerto técnicamente hablando. Podríamos topdeckearnos ese Magma Opus que os estaba comentando. Antes de que llegue la fase de ataque para que no ponga el token número 1. Y un Magma Opus tampoco nos resolve nada. Nos da tiempo. Podríamos girarle el depredador y una tierra o algo por el estilo. Ponemos el 4-4 robamos dos cartas pero mira, no. Ni siquiera robamos nada. Qué rabia. Nos ha dado una Rack 2 no sé ni cómo llamarla. Rack 2 Sacrifice seguramente. Aunque no hemos visto muchos elementos Sacrifice seguramente era Sacrifice. Y a ver, no hemos estado lejos de ganar realmente. Nos ha faltado robar algo que no fuese tierra en algún momento. Hemos robado muchas tierras seguidas y cartas que no nos han servido. Y nos ha faltado eso. Una cartita más que nos valiese para, yo que sé, si en algún momento hubiésemos podido quitarnos de en medio ese depredador de Inmestrum aunque fuese solamente a subirlo a la mano. O ahora, cuando nos ha tirado este segundo gancho que dura ha sido haber podido salvar los dragones en ese momento. Si hubiésemos tenido la marcha en ese momento haberlo salvado habría sido brutal. También se nota mucho el no salir nunca en ninguna partida. Lógicamente también es un handicap. Vale, y tenemos una mano que parece que no está mal. Me voy a quedar el estruendo a pastacráneos porque con Inata combina muy bien. Y además no ha jugado doble Inata ya es demasiado. Hasta esta primera decisión es relevante. Si no ha jugado criatura de primer turno que aguante uno es poco probable que juegue en el turno dos una criatura que aguante uno. Así que... Vale, esto sí que va a ser una Rack 2 Sacrifice. Acaba de perder una fábula del Rompe Espejos por jugar esto de segundo turno. El Sintetizador Experimental es realmente muy bueno pero jugarlo en el segundo turno es algo que se debe hacer en contadas ocasiones. Vale, aquí la buena noticia es que tenemos tierra enderezada y eso me gusta. La mala noticia es que no tendríamos mana azul. Por tanto, no me interesa. Vale, le decimos que el mazo lleva azul de acuerdo es una información que me habría gustado conservar durante más tiempo como un secreta pero bueno, es lo que hay, ¿no? Este Sintetizador ya de tercer turno ya tiene más lógica porque es más probable que puedas jugar la carta que te sale. En este caso ha sido tierra, triple rojo y seguro que lleva negro ese mazo, ¿eh? Seguro que está teniendo muy mala suerte con los robos. Vale, bueno, yo creo que llegados a este punto es posible que la partida se nos ponga muy a nuestro favor. Vale, esto es bastante desesperado por su parte. Significa que no tiene nada. ¿Va a poner un token 2-2? Sí, pero un token 2-2 no es demasiado peligroso. Y el cosechador que pierde, ¿veis? Ha jugado los Sintetizadores y ha perdido básicamente las cartas de esos Sintetizadores. Yo aquí podría volverme loco y jugar un Hinata pero no me voy a volver tan loco y me voy a esperar al menos un turno porque en cuanto espere un turno ya lo puedo proteger con marcha de la niebla envolvente. Aquí nos pillamos que nos cogemos dos de daño. Esto nos va a costar dos manas menos. ¡Oh, Lord! Obnixilis que no me esperaba la verdad tan proncha. Me he olvidado de que existía el Obnixilis. Vamos a negarlo. Al menos algo es algo. La copia entra no podemos evitarlo. O el que entra es el original. El que entra es el original. No, es la ficha. La ficha. Vale, vale. De hecho es que la copia... Vale. Podemos matar el Obnixilis por ejemplo con el Stunders de Starcaneos. Así que tranquilos que está controlada la cosa. Bien, entonces. Mana rojo o mana blanco. Creo que el mana rojo es más importante en este mazo. Y nos quedamos con Inata. Este Inata nos permite protegerlo con marcha de la niebla envolvente con un solo mana azul. Porque Inata reduce en uno el coste por cada objetivo que tiene y esto como mínimo ya sería un objetivo. Y también nos permite jugar la desactivación de jugar por un solo mana azul si él jugase algo de coste cuatro que lo veo muy raro que vaya a ocurrir. Así que salvo que el rival tenga aquí doble removal cosa que sería muy rara salvo que tenga doble removal podemos salvar a Inata y matar este Omnixilis atacándolo en el siguiente turno. Aún así tenemos un segundo Inata. Vale, aquí roba muchas cartas. Bueno, sí, roba dos más la que obtiene del sintetizador. O sea, tres cartas mucha ventaja. También tiene mucho mana todavía disponible. Vuelve a tener cuatro de mana, de hecho, como al principio del turno. Y vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Pueblo a insistir que tenemos un segundo Inata en mano. Pero me gustaría poder matar ya este Omnixilis. El nuevo Oco que ni siquiera estuvo presente en el top 8 del Capena Championship cosa en la cual he insistido bastante. Vale, aquí me lo he puesto en bandejita por favor, ese Sorin ¿cómo se contrará esta? Media partida hemos ganado ahí con esta desactivación del jugar porque esa carta es mala o sea, es mala como contra hechizo. Va a valer en muy poquitos momentos de la partida. Me extraña lo que acaba de hacer. Pero esto costaría dos rojos y podemos hacer un daño a cada cosa que me parece bastante legítimo. A mí me gustaría hacer la fábula del rompespejos. Creo que tiene otro creo que tiene otro Omnixilis en mano. Creo que va a ser eso que tiene otro Omnixilis en mano. De modo que estoy viendo cómo se paga esto. Quiero efectivamente cuesta dos rojos. Vale, matamos las dos criaturas o sea, matamos las dos permanentes la criatura y el Panswalker. Me voy a quedar enderezado ya sé que podríamos hacer el Kikiyiki pero me voy a quedar enderezado para poder tirar una desactivación de jugar o la marcha de la nieve envolvente. Creo que si hace criatura o Omnixilis es que creo que tiene un segundo Omnixilis por eso lo ha dejado morir digamos entre comillas. Tercer sintetizador experimental por parte de nuestro rival. Es muy bueno porque es una carta que da una ventaja de cartas ridículas. Fijaos, ahora ya son cartas 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 o sea, es muy muy buena. Cubil de los go es un problema a largo plazo porque tenemos pocas formas para interactuar con él. Ahí viene la criatura que os estaba comentando y le quedan nada más dos de mana así que bien. Por cierto, con dos fichas de sangre nos mata esto. Eso también entra desgraciadamente nuestro mana no sirve para él. Yo creo que voy a hacer la faula del rompe espejos y puedo bloquear con el 2-2 al cosechador si no hace otra cosa. Por cierto, ya puede sacrificar el cosechador con la doble ficha de sangre y matarnos a Inata. Momento en el cual nosotros salvaremos a Inata. Lógicamente. Partida complicadísima. El mazo del rival es la Rakdos Sacrifice con Junke. No le ha salido el Junke todavía afortunadamente pero el Junke es un problema igual que el Obnixilis es un problema. Hemos tenido suerte de poder quitarnos de en medio el primer Obnixilis. He puesto antes cuando he tirado esta carta me lo he tomado con calma porque he jugado muy poquitas veces Inata y no sabía exactamente cómo interactuaba con las diferentes habilidades y mecánicas. Pues yo voy a atacar. Debería preocuparme por mi total de vidas pero sinceramente si activa el Cubile del Osgo para atacarme también con el Cubile del Osgo yo me quedo bastante tranquilo porque significará que gasta casi todo el mana de su turno en eso. Y aunque me hace un ataque muy fuerte es un bloqueador que puedo utilizar tenemos una forma de contrastar cualquier otra cosa que juegue y tenemos una forma de proteger nuestro Inata que es lo importante. Vale, tú pones X igual a 1 pero el juego te gira una única tierra porque el Hechizo cuesta uno menos. Vamos a ver si tiene ahora un Removal a velocidad instantánea que puede tenerlo y matarnos Inata pero tenemos un segundo Inata tampoco hace nada Inata o sea, si no tengo Magma Opus por favor llevo media hora jugando este mazo ¿me quieres dar un Magma Opus con Inata para ver cómo se juega con 2 de mana un Magma Opus? Nos vamos a descartar ahora con la Fábula del Rompe Espejos no sé si las dos cartas es que quiero un Magma Opus y tiene justo un mana extra para que la desactivación de jugar no sirva bueno, el Inata arrolla la pequeña buena noticia pero lo que os digo si sale Magma Opus lo vamos a buscar de hecho voy a buscar el Magma Opus por favor dame un Magma Opus este counter si nos habría valido contra Lolz y ya habríamos ganado la partida pero no no hemos tenido esa suerte vale, entonces yo creo que Lolz está muerta nosotros lo tenemos muy mal realmente o sea fatal esta partida pinta fatal para nosotros voy a matar esa Lolz hay que hacerlo así de esta manera obligatoriamente él va a hacer el doble block con las dos arañas le matamos una de las arañas de modo que Inata no muere y Lolz si muere de hecho a lo mejor ni bloquea hace el doble block porque le conviene vale y entonces matamos una de las dos arañas no es dragón Inata joder pensaba que era dragón es Espíritu Kirin vale Lolz muere igualmente porque Inata arrolla y es lo que os decía si bien en lugar de haber tenido la desactivación de jugar el turno hubiésemos tenido que hacer desaparecer habríamos contra el estado de Lolz y eso habría sido muy bueno por cierto colmena del ojo tirano amenaza muchas amenazas tenemos ya en esta partida necesitamos robarnos un magma opus o perdemos esta partida hemos robado bueno solo 17 cartas del mazo y no salió ni un magma opus pero es que no salió ni un magma opus en ninguna de las partidas que hemos jugado parece que ahora si se viene la muerte de Inata no podemos contraestar eso porque con esto no podemos nos mata Inata definitivamente supongo que va a jugar el vampiro hemos perdido esta partida se nos va bueno a ver tenemos 7 de mana si robásemos justo ahora un magma opus que nos haría una gran ventaja todavía podríamos tener alguna opción ahora mismo por cierto el cosechador de diezmos mata cualquier criatura ahora que nosotros juguemos que lástima de vídeo de verdad nos quedamos bloqueando hemos perdido la partida porque tiene 3 cartas en mano que las puede ir seleccionando con las fichas de sangre va a tener todavía más cartas en mano con la disputa mortal y además tiene 2 tierras que se convierten en criaturas y nosotros no tenemos nada que rabia o sea llevamos un mazo de innata magma opus y la única vez que hemos jugado un innata no hemos llegado a oler el magma opus que lástima vamos a jugar una partida más no sé si rendirme ya y jugar la siguiente nuestro rival estaba ahí agazapado esperando y tal y no ha hecho mucho si os dais cuenta no ha hecho mucho y de hecho ni siquiera han salido los yunkers que los yunkers también nos ganan solamente la salida los misiles que también nos ha matado el kikijiki directamente con el cosechador de diezmos me parece bien gancho de cero me parece bien a ver si nos robamos todavía un magma opus o sea si robamos seguiditos un par de magma opus o un par de dragones del puente dorado todavía podríamos hacer cosas este no podemos contrarrestarlo ¿vale? porque tiene dos y dos cuatro de maná adicionales ah no tenía no pretendía que haber sacrificado esto no yo creo que no habría merecido la pena lo que me gustaría es perder ya no seguir robando tierra para poder jugar una partida adicional y que el villeno se nos vaya a dos horas me rindo ya a ver es que es cierto siempre que te robes un magma opus tienes una opción porque es cuatro daños repartidos como quieras girar dos permanentes robar dos cartas poner un 4-4 o sea le da la vuelta a la partida por eso todavía no me he querido rendir lo que no me esperaba era eso robar voy a hacer que pague dos más para que al menos activar las tierras estas de aquí no pueda toma fastidiate al menos este turno no puede activar esas tierras pillamos 4 si robamos un magma opus es que es lo que digo es que el magma opus es tan bruto está muy tímido el magma opus pero digo yo que algún día querrá salir ahí viene el yunque el yunque nos gana muy rápidamente le quedan solamente 11 de vida a él por cierto que no lo había dicho dragón del puente dorado nos quedan 8 de vida 2-3 y 2-5 y 3-8 yunque nada nos morimos no ha sido no ha sido una partida en la que hayamos tenido mucha suerte pero vamos a jugar una partida más porque esta partida ya no solamente me deja mal sabor de boca sino que es que además es que no ha salido nada es que en las partidas que hemos jugado no ha salido la esencia del mazo innata magma opus al menos esta habría sido una partida perfecta con un solo magma opus que hubiésemos robado la habríamos ganado 100% seguro por esa absurda ventaja de cartas que te da esa carta por eso llamamos las 4 copias hubo un momento que me descarté un innata puede ser no creo que fuese una mala decisión en ese momento porque buscaba otra carta más poderosa de hecho de que me sirve tener un innata si no tengo cartas con las que aprovechar dicho innata por eso yo creo que en aquel momento ya tenía uno en mesa fue buena decisión hacerlo así vale esta mano es que no salgo es que si os fijáis es que no salgo no es por quejarme es que no salgo nunca y todas las manos horrendas esta mano es mulligan porque no tenemos mano azul y yo creo que sin azul no merece la pena aunque tenemos 2 chispas pero sin azul esta mano vale esta mano si tiene los 3 colores me gusta esta mano os la podemos quedar y aquí tienes que tomar la decisión me voy a quitar no me quiero quitar ni innata o sea me llevo quejando todo el rato de que no me salen estas 2 cartas juntas no me voy a quitar ninguna de las 2 me voy a quitar no hacer desaparecer que tenemos 2 voy a jugar una desactivación de jugar porque no quieres tener 2 desactivaciones de jugar normalmente no consigues aprovechar ni una vale el rival ha salido super raro 2 montañas sin jugar nada es rarísimo para aquí ya tenemos nuestro mana blanco y 2 contrahechizos bien bien estoy contento bien eso me gusta me gusta que haya derrochado los primeros 2 turnos en tirar un jugar con fuego la carta de arriba no le gustaba y la ha tirado para abajo eso también me gusta y ahora es contrarrestar todo lo que podamos chispas no voy a contrarrestar no voy a jugar iteración expresiva este turno quiero tener 2 manas libres para poder hacer mis contrahechizos vale creo que vamos a contrarrestar algo o sea no quiero tampoco bajar mucho más las vidas tenemos 15 si dejo entrar esto ya serían 13 vale vamos con la iteración expresiva también podríamos hacer la fórmula del rompe espejos pero no a ver que nos sale por aquí bueno no está mal que quiero robar o más y más tierras yo creo que aquí ya tierras está bastante venga va eso a la mano esta la vamos a devolver y esta es la tierra que vamos a jugar por el lado azul para poder tirar el counter si hace falta esta desactivación de jugar a ver si juega algo que gaste todo su maná que ya estamos teniendo mala suerte porque nuestras desactivaciones de jugar no están encontrando la oportunidad ¿no? de brillar 12 de vida nos quedan vale esta si me gusta esta va a la mano esta la vamos a devolver y esta es la tierra que vamos a jugar este turno vale perfecto no he querido jugar innata obviamente este turno porque no tenemos forma de proteger y nos podía matar el innata ¿no? podremos hacer fabulador rompe espejos ahora o quedarnos enderezados para ver si pescamos algo con la desactivación de jugar voy a jugar ya me giro vale no hemos conseguido ni una sola vez sacar valor de esta desactivación de jugar pero el siguiente turno ya si podemos hacer innata y magmao plus de hecho y justo tenía que ocurrir el turno clave ¿verdad? en el cual nos pasa eso vale me voy a descartar dos cartas obviamente nos vamos a descartar esta y esta robamos otras dos cartas distintas dos rompe espejos más tierra de turno innata aquí la buena noticia es que con la podemos tirar el magmao plus ¿vale? haciendo un daño a él un daño a mí un daño a esto un daño a esto podríamos haberlo hecho de hecho pero me voy a esperar al siguiente turno vamos a enderezar y si salvamos a esta innata ahora segundo ray yo creo que le podemos contrarestar ¿verdad? le podemos girar los dos nada se lo vamos a contrarestar nos comemos cuatro más de daño y en su mantenimiento el siguiente turno pararemos para tirar el magmao plus probablemente le mataremos el ray y le giraremos dos tierras aquí pillamos cinco de daño bajamos a siete espero no ser demasiado temerario con esta decisión pero no creo que sea demasiado mala ¿vale? hacemos un kikiyiki atacamos y en su mantenimiento viene el mejor magma opus de la historia bueno no es el mejor tampoco ahora que lo pienso vamos a hacer daño a es que ha subido cinco no tuve en cuenta eso daño ahí daño ahí sí tengo que hacerlo así para que tenga al menos dos objetivos y dos cuatro y nos costaría cuatro venga y daño y daño aquí vale y vamos a girar raiju y una tierra dos daños a él uno a raiju y uno a mi token vale le giramos todo eso nos costaría cuatro entonces lo he contado mal un daño un daño un daño sí ah bueno y otro daño serían tres y dos cinco nos debería costar tres no sé por qué nos cuesta uno más de lo que yo contaba ah porque no son objetivos distintos vale pues un daño al kikiyiki sí y luego giramos esto y una tierra ahora sí nos cuesta tres de mana es un daño a cada cosa vale sabéis lo que pasa que es que estaba haciendo daño al raiju y girar el raiju por tanto no son dos objetivos distintos era un solo objetivo y por eso se bajaba el no se bajaba el coste en dos sino solamente en uno y quiero guardar la marcha de niebla envolvente que nos robamos dos cartas ponemos un cuatro cuatro para poder por lo menos pero no me haya tardado tanto y también le pido disculpas al rival si ve el vídeo he tardado tanto porque me he equivocado porque soy un manco vale y ahora ya en el siguiente turno deberíamos ya poder prácticamente ganar la partida son cuatro y cuatro ocho y dos diez y dos doce le quedan quince ah bueno pero con el reflejo de kikiyiki podemos copiar el cuatro cuatro más el daño de los riesgos de campo punzante en principio deberíamos tener daño letal vale con la marcha de la niebla si yo lo único que quería era esto estoy un poco torte salvamos al kikiyiki para que falle su hechizo me descarto esas dos cosas jugamos tierra de turno jugamos dragón del puente dorado copiamos dragón del puente dorado y ganamos la partida por fin una partida en la que consigo hacer inata magma opus y hacer pum ya está aquí la guerra así que genial por fin contra una mono roja agresiva que nos ha puesto muy contra las cuerdas nos ha dejado a solo siete de vida a base de chispa 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 y luego raiju el turno que el turno que me giré y no pude tirar la desactivación de jugar hace tierra raiju si es que de verdad que mala suerte pero por fin me quedo un poco satisfecho con este mazo el mazo es muy divertido es complicado de jugar como podéis ver no es un mazo sencillo así que es un mazo de estos que para los jugones lo vais a disfrutar muchísimo e inata no estaba muerto estaba de parranda era una carta que se veía venir que era muy buena y era cuestión de tiempo que saliese es que de hecho ha ganado el pro tour ni más ni menos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego